A propósito de que su residencia materna fue allanada, Yanalán Rodríguez expresó en su cuenta de Twitter esta mañana lo siguiente, es comprobado, él quizá debió, estaba nervioso cuando escribió, él debió decir, se ha comprobado, pero él escribió, textualmente estoy leyendo, es comprobado que luego del incidente del jueves, cuando le impidieron salir del país a un evento familiar en Alemania, donde está su madre, y ante la exposición de esas prácticas violatorias del debido proceso, que fueron obtenidas órdenes en el día de ayer, lo que comprueba que todo esto no es más que una persecución motivada por el odio y la venganza. En un comunicado de prensa, la Procuraduría informó sobre el arresto por corrupción y otros delitos de Miguel José Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría durante la gestión de Yanalán Rodríguez, además fue apresado Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General. La operación incluyó el arresto de Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirector administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, que ocupó la posición de director de tecnología de la información de la institución. Hasta el momento se han apresado cuatro exfuncionarios relacionados directamente a las funciones del procurador en un proceso bautizado como Operación Medusa. Ahora paso con el amigo Héctor. Muy bien, ahora voy a analizar el tema. Buenas noches. Buenas noches, mi amigo y hermano Pitágora. ¿Qué dice ese desaparecido? Los amigos míos de que los nombres se desaparecen. Tengo mala suerte, bueno, muchachos. Qué tristeza, ¿eh? No, Pitágora, cogiendo un biberón con la lucha. Qué barbaridad, qué vaina, que lo cago me daña a mí. Oye, yo cada vez que yo te escucho, yo lo gozo, lo disfruto, tu programa. Porque en verdad, usted es una escuela, mi hermano. Usted es una escuela de la comunicación. Y eso, esas son cosas que yo, cuando veo a una persona que se distingue, que se levanta, que progresa, para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo y me siento más que satisfecho. Por lo menos conocerlo, aunque sea a través de las redes sociales y a través de la televisión. Mira, Pitágora, ese señor, mi opinión en particular, y a Alán Rodríguez, está y va a pagar lo que él hizo cuando él estuvo como procurador general de la República. Era un tipo que no tenía piedad ni corazón con nadie, absolutamente nadie. Y creo que hay un texto bíblico que dice, y usted que es muy católico, tiene que saberlo, muy religioso, que el que hierro mata, hierro muere. ¿Me doy a entender? Y él va a pagar, él va a pagar y debería de pagar, que es lo que uno entiende como dominicano. Todas las bellaquerías que ese individuo hizo durante los cuatro años que estuvo ahí como procurador general de la República. Yo no me alegro del mal de nadie, pero ese tipo tiene que pagar igual que muchos que están alrededor de él y que lo dirigían a él también, porque no es solamente agarrarlo a él. Hay que agarrarlo a las grandes cabezas, al verdadero pulpo, con todos sus tentáculos por donde quiera. ¿Me doy a entender? Este país está pasando lo que está pasando, mi hermano Pitágora. Y este tipo va a pasar todo eso, porque él se creía que eran intocables, que jamás iban a salir del poder. Y la vida le cambió y le dio una sorpresa. ¡Qué tremenda sorpresa! Ahora es él quien está en el banquillo de los acusados, y de mala manera, porque ya le está ahí en el Palacio de Justicia Guardado. En lo que la chava ahí viene, en lo que la chava ahí viene, le meten un año o dos, o año y medio, para Narayo, porque yo no quiero que lo manden para Narayo, que lo manden para la victoria, para allá, para las 40, para la cárcel de las 40, en la victoria, para que se tope ahí, con todas las personas que él hizo daño, también, porque él se va a topar con mucho por ahí. Así que, que Dios lo perdone a él, que Dios lo perdone, porque aquí la justicia se va a encargar de él. La justicia no lo va a perdonar, Él dijo que lo va a perdonar. La justicia tiene que dar un castigo, ejemplar, a él, y a la cabeza del pulpo, para que lo sepa. Gracias. Muy bien. Ahora entonces, procedemos al comentario. Si ustedes quieren, muchachos, pueden ponerle, tiene un título, puede bajar un poquitito, por el asunto del ciudadano, tiene un título interesante, que tiene que ver, con una frase bíblica, y tiene que ver, con el refranero, de la sabiduría popular. Crónica de una muerte anunciada, con la misma vara que tu mida, con esa serás medido. El ex procurador general de la república, Jan Alán Rodríguez, se convirtió, desde su ascenso a esa posición, en una de las procuradurías, más politizadas, más cuestionadas, y rechazadas, por la comunidad jurídica, por la sociedad civil, por las instituciones, en sentido general. Todo el mundo recordará, los procesos políticos, armados, y que se veía, como una especie de títere, dirigido por Danilo, y que incluía, a quien él, le venía en voluntad, dentro de los grandes expedientes, y de esos, famosos, aparatajes que se hacían, que llevaron, a mucha gente inocente, tras las rejas, aunque, después, por el debido proceso, y la procesión de pruebas, fueron liberados. Y haciendo un recuento, de su gestión, recordamos nosotros, que se constituyó, en un fiasgo, el más grande, de la justicia, y que fue, uno de los delitos mayores, que constituyó, la primera confrontación, con la que es, hoy, Procuradora General, de la República, en ese momento, la señora Miriam Germán Brito, una jueza, con una carrera dilatada, a quien le tocó, la parte preliminar, y el conocimiento, de las medidas, de coerción, en el escándalo, más grande, que ha conocido, de corrupción, América Latina, y gran parte del mundo, dentro de lo que estuvo, incluido, la República Dominicana, como fue el caso, de Odebrecht. En ese entramado, bajo los famosos nombres, o nickname, se comenzaron, sonar, o comenzaron a sonar, muchos nombres, y de muchos funcionarios, hay que chequear, señor director, un problemita, que hay en la pantalla, con la computadora, está saliendo, un pequeño título, esos nombres, que sonaron, le titularon nickname, y comenzaron, a conocerse, públicamente, a raíz, de un proceso, de delación, y de soborno, que se destapó, con el famoso, conocimiento, de, un hombre, que aparecía, en todas las inauguraciones, importantes, que hacía el gobierno, y que llevaba a cabo, el licenciado, Danilo Medina, en sus ejecuciones, todo el mundo, sabe, que Ángel Rondón, era el representante, económico, de esa constructora, que tenía su origen, en Brasil, después, que se establece, el expediente, y que se someten, a un grupo, de personas, bajo las imputaciones, de corrupción, de depredación, de falco, y asociación, de malhechores, todo lo que le pusieron, a él ahora, y él asumió, una frase, cuando, metió, unos perredemeístas, que no estaban, dentro del expediente, y muestra de ellos, que no están ninguno, solo quedó Andrés Bautista, en ese momento, quien menos, contratos firmó, cuando, se aprobaron, la mayor parte, de las obras, en los casos, de las contrataciones, de Odebrecht, y las famosas licitaciones, de un sinnúmero de obras, de cientos de obras, que realizó, en República Dominicana, entonces, se metieron, unos peledeístas, y de golpe, y porrazo, de la noche a la mañana, los sacan, del expediente, todo el mundo sabe, que no hay que hablar, de Juan Temísto, Clemontás, que incluso, cuando lo sacan de ahí, lo premian, como presidente, de ese partido, de la liberación dominicana, a que él servía, como una especie, de marioneta, y de un títere, pusilánime, que simplemente, obedecía órdenes, antes de él, haber ocupado, esa posición, no había tenido, cargos de importancia, de ningún tipo, como un simple abogado, en ejercicio, que incluso, cuando establece, su primera declaración jurada, se cuestionó, que como un profesional, tan joven, con tan poco tiempo, de ejercicio, podría aquilatar, en sus cuentas personales, una fortuna, de más, de 225 millones, de pesos, ese fue, el primer cuestionamiento, y en este caso, que comenzó, sin la traducción, del portugués al español, de las principales pruebas, por eso no se aceptaron, ni tuvieron aquí, citados, ni fueron, llamados, aquellos que fueron, condenados en Brasil, y en otros países, como los hermanos, Odebrecht, Marcel Odebrecht, y todos aquellos, que tenían responsabilidad, penal, porque eran los directivos, que habían instalado, en el único país del mundo, después de Brasil, oficinas operacionales, a raíz de eso, doña Miriam Germán Brito, jueza, en ese momento, de camino ya, sonaba, incluso, para presidir, la Suprema Corte de Justicia, para acabar, una importante, aquilatada carrera, le observó, al procurador, y le dijo, este expediente, está, mal elaborado, este es un expediente, motrenco, que se va a caer, porque el yo creo, el yo veo, el yo pienso, y yo entiendo, no eran elementos, de prueba, para mantener, a un grupo, de personas, acusadas, de actos, tan deslenables, como la depredación, el desfalco, de la delación, el soborno, la coima, entre otras, figuras penales, se cogieron, el código penal, completo, para ellos, y ella dijo, me van a condenar, y me van a acabar, eso llevó, a que el momento, en que ella aspirara, a pasar, a la Suprema Corte, de Justicia, en la entrevista, del Consejo Nacional, de la Magistratura, le prepararon, una especie, de expediente, y aprovechó, el momento, la venganza, tanto Danilo, como Yanalán Rodríguez, sin tener, ningún tipo, de acusación, bajo investigación, privada, y es ahí, que se descubre, que Yanalán, violaba la constitución, espiando a las personas, a través, de, dispositivos electrónicos, y con un espionaje, que se mantenía, a través, de las llamadas, telefónicas, y se contrató, a un grupo, de expertos, que cometieron, una serie, de delitos, de electrónicos, que violaban, la privacidad, que violaban, la constitución, y el debido proceso, en ese momento, le hicieron, acusaciones, falsas, y todo el mundo, recuerda, la frase, legendaria, y lapidaria, de la que ahora, es víctima, y la que yo decía, bíblicamente, con la vara que midas, te medirán, cuando le quisieron, hablar, del origen, de la fortuna, de doña Miriam Germán Brito, aquí la estaba, durante muchos años, de trabajo, ella y su esposo, y sobre todo, de su amistad, en ese momento, con uno de los implicados, en el entamado, de Odebrecht, que, pues, a la sazón, dirigía, obras públicas, y que está metido, ahí, en el expediente, no sin antes, recordar, que aquel famoso grupo, tiró una frase, que lo hundió, en el fracaso, y que, todo el mundo, recuerda, que tuvo una contra, cuando él expresó, no son todos los que están, y están todos los que son, y resultó, que metieron gente, que no estaban, y que sacaron gente, que sí estaban, cuando, la, hoy procuradora general, de la república, le cierran el paso, cuestionada, dice él, me hubiesen dicho, me preparan un expediente, y yo me defiendo, pensaba que esto, era una entrevista, pero, si fuese yo, quien estuviera, de aquel lado, a quien tendríamos, que cuestionar, es a usted, y preguntarle, sobre su fortuna, y sobre el manejo, de los casos, dentro de la procuraduría, y de los escándalos, de corrupción, dentro de la procuraduría, que usted ha manejado, o ironía, de la vida, miren, como se dan las cosas, y todo el mundo sabe, los procesos, insidiosos, que se armaron, los shows mediáticos, con la televisión, yendo a buscar gente, la madrugada, y le aplicaron, el mismo libreto, y por eso decía yo, que crónica, de una muerte anunciada, aunque, se cura en salud, doña Miriam Germán Brito, cuando dice, no estoy aquí, para hacer, una persecución política, contra nadie, y no voy a intervenir, ni voy a participar, en cualquier tipo, de investigación, que tenga que ver, contra el ex procurador, general de la república, Yán Alán Rodríguez, o ironía de la vida, fíjense como se cambian, los papeles, y precisamente, es el hoy, que está en el banquillo, de los acusados, ese es el precio, que la gente, debe ver, y colocarse, en el espejo, ajeno, y entender, que cuando usted, cumple una función, no puede ser, un títere, ni puede caminar, bajo los hilos, de la política, sirviendo, desde el poder, para preparar, expedientes falsos, dañar honra, y destruir, la reputación, de personas, que con el paso del tiempo, demostraron, que eran inocentes, porque no están, ninguno de los que, acusaron, y de ese grupazo grande, solo queda un grupito, ahí de seis, y por lo que se puede observar, ese expediente, se va a caer completo, porque fue sustentado, por eso se ha titulado, la procuraduría, que más, influencia política, y por eso, mis ataques, constantes, a la elaboración, de expedientes políticos, y no jurídicos, con acusaciones falsas, el tiempo, en breve, lapso, me ha dado la razón, y hoy, ha disfrutado, de lo mismo, que él utilizó, en contra de otros, le practicaron, allanamientos, en la madrugada, a la residencia familiar, donde vivía, y, le impidieron salir, en dos ocasiones, él estaba muy apurado, por salir, aunque decía, que eran asuntos familiares, pero todo el mundo sabe, que esa alerta migratoria, aunque fue negada, se debía, a que había, una acusación, que era muy apurado, pero la acusación, que era muy apurado,